El sujeto que aventó a una mujer a las vías del metro en la estación Cerro de la Estrella fue detenido. La víctima tenía 62 años y perdió la vida luego de que le fuera imposible al conductor del metro detener la marcha del convoy. El agresor padece esquizofrenia y por tanto podría pasar hasta 50 años recluido, bueno por el hecho, no por el padecimiento, en un centro de tratamiento para personas con enfermedades mentales. De acuerdo con el dictamen de valoración psiquiátrica, se determinó que el acusado padece de esquizofrenia y que no es apto para rendir su declaración por lo que fue declarado inimputable.